Cosas que pasan. Mariola Hernández. Aquí siguen pasando las cosas como siempre han pasado. Siguen pasando los días, sigue pasando el tiempo. La vida sigue pasando, siguen pasando los sueños. Siguen pasando cometas entre el oscuro cielo y barcos surcando las olas y los frágiles veleros. Se siguen yendo las horas que hacen meses y hacen años. Pasan las palabras suaves y las promesas de antaño. Me siguen pasando cosas, sucesivos desengaños. La gente se va, sí, pasa. Nunca ha sido nada extraño. Pasa el sol entre las nubes y las nubes entre el viento. Pasan minutos vacíos, llenos de aburrimiento. En las calles de mi barrio sigue pasando el silencio. Y a mí se me pasan las fuerzas, como muerta que me siento. Se me pasó un pensamiento entre las risas nocturnas. Mi vista captó una estrella, ya solo quedaba una. Y entonces me acordé de ti y de tu suave amargura. Me resigno, es algo claro. Son cosas que pasan como la luna. Sudauro, a ti y de tu suave amargura. Porpared. ¡Gracias por ver el video!